Piñe es un festival, música junto al mar La, 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 la No hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Parecía que estaba esperando tu momento de partir Parecía haber observado mis momentos junto a ti No hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo Que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza Como ahí, de menor a mayor Tu regreso había esperado Más se veía muy feliz En los brazos de tu amada Te olvidaste tú de mí Más ahora que recuerdas A mis brazos vuelves ya Si de por siempre tu amante Tu novia Con la soledad Y si alguna vez regresas Con aquella que te amó Sabes no será lo mismo Pues también me conoció Pues también me conoció No hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Mi soledad Mi soledad Siempre pertenecido a ti Mi soledad siempre pertenecido a ti Mi soledad siempre pertenecido a ti